Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenido a la segunda temporada. Muy bueno amigos, vamos a ver, hoy vamos a hacer una especie de empedraillo, pero un poco diferente al empedraillo que conoce casi toda la gente. Son unos toquecillos que se le dieron en su día, pues, mi familia y, en fin, no obstante, sale muy bueno, muy bueno. Probarlo y verás, como esto es una cosa muy especial, ¿eh? Venga. Bueno, los ingredientes de este riquísimo plato, pues, como es normal, son las judías, que ya las puse en remojo anoche. El arroz, chorizo, aceite puro de oliva. Bueno, he cortado unos daditos, una pechuga en dados, porque a mí me voy a ir muy preñarica, y si no lleva carne, no le gusta. Bueno. Dientes de ajo, dos hojas de laurel, pimiento verde, media cebolla, tomate rojo, sal y pimentón dulce. Bueno, pues, con estos producticos, vamos a hacer el mejor plato del mundo. Hombre, estaría más bueno, si no lleva carne, pero, dice que como la que manda en la casa, son las mujeres, pues, ya está. Bueno, pues, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer son las judías. Muy bien. Cebolla, pimiento no lo he echado a ver, ahora, eh. Y el ajo. Y lo ajo. Bien. Pues echamos el agua. Echamos el agua. Bueno, y empezamos a abrir. Esto que, mmm, tres de ellos por encima, eh. Ay, la carne, ahora le he hecho la carne también. Lo que pasa es que ahora la carne la voy a sofreír, porque voy a sellarla nomás. Un poquito. Ya que va a ser una comida especial. Bueno. Ponemos también un poquito de aceite. Cucharica de pimentón. Media cucharilla. De pimentón. Y tapamos la olla. Y tapamos la olla. Vamos a abrirlo un poquillo y tapamos la olla. Bien. Y después le echaremos por todos los otros ingredientes. Todavía no la voy a tapar fuerte porque voy a tratar un poquito los, a sufrir un poquillo los, los pimientos, los ajos y el tomate, eh. Estoy mareando un poquillo, eh. El pimiento y el pimiento y el tomate, el ajo ya los he, los he sufrido una milla. Ahora lo trituro todo y se lo he hecho a la olla. Cierro y ya la. A que se haga, a que se cueza. Y después en la última tanda le he hecho la carne. La carne y el chorizo para que no, para que no suelte mucha, mucha pinque tampoco. Bueno. Esto ya lo he, lo he triturado. Y entonces vamos a echarlo aquí, a la olla. Bien. Esto hay que ser un poquillo más de agua, eh. Vamos a escurrir esto, vamos a limpiar esto un poquillo aquí, si, ya la va. Bien. Perfecto. Olla tapada, por 25 minutos la vamos a traer. 25 minutos. Esta olla me la traje de, me la trajeron de Alemania, una tía de mi mujer. De cuando aquí, en España no había niña olla. Olla de, de presión. Y me la trajo, y mira, y, oye, y funciona. Y lo sabes lo que me viene muy bien, porque como es muy grande. Y además que es muy, da un coñazo luego limpiar la idea, pero bueno. Como yo no la limpio, bueno, a mí me da igual. Bueno, esto. Ahora que hierva durante 25 minutos. Su pitorrillo. Y ya está. Y ahora, a esperar tocar. Bueno, esto ya lleva 25 minutos hirviendo. Le falta en la bichona un poquillo. La he probado de sal. Y le falta sal, como es lógico. Y es, lo que hay que hacer ahora, para que no se despellejen, es asustar a la bichona. Y asustarla, quiere decir, echarle un poquito de agua fría. Eso decía mi madre. ¿Ves? A ver, a ver, repollo que ha pillado. Repollo, no se sabe, ¿verdad? Un repollo, un susto. Y, oh, oh. Uy, qué alegría. Le echo la carne. Y le echo el chorizo. Bien. Vamos a taparlo. Y le voy a levantar un poquillo para salir del arroz. Porque todavía está temprano. Y le están un poquillo duras. Están un poquillo duras para ahora. Vamos a dejarla a 10 minutillos más. Y después le echo el arroz. Bien. Vamos a ver la barbulica. Vamos a esperar. Mira qué pinta tiene esto. Ya le he echado el arroz. Ahora fuego medio bajo. ¿Eh? Y... Y ya está. Ya come, ¿eh? Se ha dicho. Huele que alimento, ¿eh? Bueno, pues este es el plato final. No diréis que no está esto rico, ¿eh? Pues si veréis como huele. Venga, animaros y haced lo que merece la pena, ¿eh? Venga, hasta luego. Muy bueno, amigos. Vamos a ver. Hoy vamos a hacer un... Una especie de empedraillo. Pero un poco diferente al empedraillo que conoce casi toda la gente. Una cosa, unos toquecillos que se le dieron en su día, pues... Mi familia y... En fin. No obstante, sale muy bueno, muy bueno. Probadlo y verás como esto es una cosa muy especial, ¿eh? Venga. No obstante, sale muy bueno. No obstante, sale muy bueno. Gracias por ver el video